Alimentos que debían llegar a manos de personas en extrema pobreza están por vencer en bodegas gubernamentales. Esta es la situación que el Procurador de los Derechos Humanos y la bancada UNE reclamaron al Ministerio de Agricultura. La Procuraduría de los Derechos Humanos constató lo que hasta la semana pasada era sólo una denuncia de la Unidad Nacional de la Esperanza. 3.296 toneladas métricas de alimentos están embodegadas desde hace dos años. El Viceministerio de Seguridad Alimentaria dice que no ha distribuido los granos debido a una prohibición de su superior. Así se justificó ante la bancada que lo interrogó. No ha sido por falta de voluntad del Viceministerio de no atenderlo. ¿Cuál es el presupuesto total? ¿Cuál es la ejecución al día de hoy? ¿Se lo doy yo? 13.40% de los apareces. Miren, sí, definitivamente. Le digo, da pena, da pena. Le digo, no deberíamos de ir así. Le digo al Viceministerio, si nos hubieran permitido tal y cual teníamos nuestra programación, nosotros en este momento... ¿Ustedes saben quién? ¿A quién no se les permitió? ¿Ustedes saben quién? ¿El ministro? Nosotros fuéramos por el 70, 80% ahorita del presupuesto ejecutado. ¿Pero quién no le permitió? Fue el ministro, ¿verdad? Una alta autoridad. Lo más grave, según la magistratura de conciencia, es que hay 900 costales de frijol que vencen este mes en las bodegas de Indeca, algo que desconocían las autoridades. Y de los 161 municipios priorizados por el plan Hambre Cero, 97 no han recibido alimentos. Independientemente de a quién le corresponda, lo que es un hecho es que es sumamente triste ese incluso constitutivo delito, diría yo, el que se tengan los alimentos, que se vayan a descomponer y que haya gente que se está muriendo de hambre. No es una fecha de vencimiento, sino una fecha de consumirse mejor antes de. Entonces estos granos van a cumplir dos años de estar almacenados en bodegas. Según cifras oficiales, uno de cada dos niños padece desnutrición crónica, una enfermedad incurable según las autoridades. Por una Guatemala en paz, Clávez Ramírez y Jorge Hernández.